Música Vamos a la cosa, vamos allá, vamos allá Si esto te motiva, voy a bailar, voy a bailar Un crimen tarde hasta el suelo Recuerda noche hasta que se rompe el cuero Continuando palayar, palayar Recuerda que el árbol estrellado, estrellado Estaba cambiando todo para el suelo En esta noche hasta que se rompe el cuero Música 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 Vamos a la cosa, vamos allá, vamos allá Y esto se motiva, vuelva allá, nos guayamos Y me trae hasta el cuero Vamos a la cosa, vamos allá, vamos allá Hasta que se rompe el cuero Motivando para allá, para allá Presiento que el hábito extraña, restaña Están confiando todos al suelo Y esta noche, hasta que se rompe el cuero Vamos a la cosa, vamos allá, vamos allá Y esto se motiva, vuelva allá, nos guayamos Y me trae hasta el suelo Vamos a la noche, hasta que se rompe el cuero Motivando para allá, para allá Presiento que el hábito extraña, restaña Están confiando todos al suelo Vamos a la noche, hasta que se rompe el cuero ¡Va ahí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!